Compadre Ramón Compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al valle en cobre de plaza Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Con notas y con folclor de la tierra de la vaca Acompáñeme Acompáñeme Con collar de cumbia sangra sincera llevo en mi canto A un adolfo pa' viejo y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una maca grande Más grande que el cerro de Maco Y llevo una maca grande Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vaya nato Besiéndose en ella cante Más grande que el cerro de Maco Panarací, Panarací, Panarací Panarací, Panarací Amado Juan Panteco al Valle Más grande que el cerro de Maco Y conseguiré Y conseguiré A un idioparoto, su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada que antepasado recuerde esconde Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Que también tiene leyenda Cual hace Francisco el hombre Y se diga cuando venga